Si fenda hoy mis ojos para contemplar tu faz Y veramente ruego de vivir en tu reaccionar Mi corazón inclina, oh Señor, a tu ala Y en fin de siempre daré en ti Confirma las promesas que me has hecho para mí Quiero ser discordia y gracia que no tienes fin Tu palabra santa cumpliré con tu querer Que soy tu palabra y placer De más de siempre en un vencedor Me guardaste mi lugar de amor En la iglesia, en fe de nación Me guardaste mi lugar de amor Hoy lo dijiste, tu plan vas a cumplir Cuenta conmigo y gracias para mí En la iglesia, en fin de siempre